Bien, ahora vamos a revisar los 5 patrones de nuestra escala pentatónica. Al terminar de checar cada uno de estos 5, voy a dar unos tips para que podamos rápidamente colocarnos partiendo de uno de los patrones y poder desarrollar el resto. Vamos a empezar con esto. Vamos a estar trabajando en la clave de la menor y por consiguiente de do mayor. Recuerden, aquí hay una situación. Con nuestra primera escala, con nuestro patrón número 1, el que les mostré en el bloquecito pasado, tenemos con que nuestra nota raíz va a estar en el dedo número 1 y nuestro patrón mayor, también la sexta cuerda, pero con nuestro dedo número 4. Como si hiciéramos esto. Entonces, si trabajamos bajo esa lógica, nuestro patrón número 1 está en la menor y está en do mayor. Entonces, si yo hago esto, comenzando en la nota de la, haciendo un pequeño acento aquí. Ahora, si hago lo contrario, toco do mayor y hago el acento en las notas de do, sonaría así. Entonces, siendo la misma escala, pero comenzando desde un grado diferente, en este caso, la menor desde la nota de la, o do mayor desde la nota de do, acentuando ligeramente las notas de raíz, ustedes pueden ver la coloración natural de cada uno de los escenarios. Bueno, ya visto eso, pasemos al rollo de los patrones.